¿Por qué recomiendo practicar ayuno intermitente si quieres adelgazar de manera eficaz y sobre todo, veloz? Súper fácil, porque es sencillo de entender, fácil de practicar, no necesitas gastar, no necesitas una membresía, es prácticamente gratis, lo único que tienes que hacer es entender ciertos conceptos. Tres definiciones súper importantes, ventana abierta, ventana cerrada, romper ayuno. Ventana abierta es el momento en el que has decidido que vas a consumir alimentos. Ventana cerrada es cuando decides que vas a ayunar. Y romper ayuno es justo ese momento donde ya se acabó el ayuno y empieza el momento en que ya puedes comer. El ayuno no es una dieta, para que me entiendas, el ayuno solo es un patrón de horarios que tú mismo programas. Tú decides cuándo voy a comer, cuándo no voy a comer. Te voy a poner el ejemplo de mis ayunos. A mí me encanta el ayuno 16-8, es decir, 16 horas ayunando y 8 horas para comer. Y cuando digo comer es comer todo lo que me toca en el día, porque no se trata de no comer. Pero cuando estoy ayunando, yo no te como absolutamente nada. Bebo agua, bebo té, bebo café negro, pero no utilizo endulzantes artificiales, ni crema, ni aceite, ni grasa, ni limón. Nada, súper limpiecito. Pero cuando ya estoy lista para comenzar con esas horas de ayuno, rompo el ayuno con una tacita de caldo de huesos. Me encanta el caldo de pollo. Me espero 15-20 minutos y ya preparo mi platillo. Como te digo, hay que comer bien. Me puedo hacer un bistec con guacamole, nopalitos, ensalada o una chuleta, pollito rostizado. Lo que hayas decidido siempre y cuando, según mi concepto, y lo que mejor resulta es que no tenga harina y que no tenga azúcar. Y con que tengas ese platillo súper balanceado, dándole prioridad a la proteína, tus grasas buenas y suficiente fibra, es decir, vegetales verdes, vas a tener la seguridad de que vas a adelgazar de forma natural y sobre todo saludable sin poner en riesgo tu salud. Yo hago dos platillos de ese tipo a lo largo de mis ocho horas. Si yo comienzo los ayunos dejando de comer a las puras ocho de la noche, la mañana siguiente me levanto, no desayuno, pero al mediodía a las doce ya comienzo con mis alimentos. Si te fijas, fueron dieciséis horas sin comer y ocho horas para consumir alimentos. Así de fácil. Para de comer a las ocho y vuelves a comer el día siguiente a las doce de la tarde. Para más consejos, sígueme en mis redes sociales como Ketococh Magda.